No son yuppies Eso sí que no, Pepa, eso sí que no Tampoco son modernos Tú eres muy simpático Pero un poquito cargante Ni triunfadores Son una familia española de clase media Con sus problemas Si no ayudamos todos, el barco se va a pique Sus peleas Ahora ya sabes quién es tu padre Tú tranquila, guarda la calma Y sus momentos felices Un éxito, ha sido un éxito Hay que celebrarlo Una comedia de situación como la vida misma Verónica Forqué Y Fernando Valverde Pepa y Pepe El martes por la noche En la primera